Aló Presidentes Sabéis que hoy, a ver, el Fortnite no me han echado, ¿no? Bueno, han actualizado el Fortnite Han quitado el Fortnite OG, el mapa antiguo Y han metido una temporada completamente nueva, un capítulo nuevo, bla, bla, bla De lo más destacado, o de lo que más está riendo la gente Es de que ahora en el Fortnite está Peter Griffin Pero no solo eso, tú te puedes encontrar por ahí a Peter Griffin Y cuando lo matas, atención, por favor Es increíble, tío Vamos a jugar en solitario y vamos a hacer eso que veis ahí arriba La idea de hoy es ganar una en solos Me va a tocar contra bots y voy a ganar Una en dúo con alguien random, el que me toque Y una en squad con tres chavales random Sean españoles, sean guiri, da igual, lo que toque La probabilidad de que me toque en españoles como de alta E, ¿lo sabéis? 100% A ver, ¿puedo ponerme la meta de hasta que no lo haga no me voy? Señores, yo creo que os desconfiáis, ¿eh? Tiene un baile, ¿cuál? Nadie se ha atrevido a tanto, ¿eh? El evento de ayer yo no lo vi, estábamos con el Pokémon, con el negro Bueno, ya se me ha cerrado el juego Esto es la polla, tú Esto es la polla ¿Qué coño le han metido al Fortnite que a mí me crashea? No me jodas que la cola la tengo que... Hostia, no me toquen los cojones, ¿eh? Cola de dos horas, no puede ser verdad Tía puta, tío Madre de mi vida, tío Qué barbaridad ¿Pero alguien me puede explicar por qué coño me ha crasheado, tío? Por favor, por favor, no me crashees, tío ¿Pero por qué me crashea, tío? 15 minutos de cola, bueno, no es tanto ahora Pero me cago en la puta, tú No crashees, por favor, tío Por favor, hermano, no crashees, tío No me toques el cipote, tío Que lo tengo pelado, tío Por favor, te lo pido Último intento, ¿eh? Me la voy a marcar, ¿eh? Hacedme caso, soy informático Me la acabo de marcar, ¿eh? Qué locura lo que acabo de hacer Tanto lo informático así Algo que decir Hostia, qué mal se ve, ¿no? Vale, bien, 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 bien Ok, puedo jugar ¿Qué es esto? Hostia, estas armas son nuevas, ¿no? ¿Y esto qué coño es? Granada de pelos Quiero un tío Le he dado 142 Let's go Primera win Vale, lo que pasa es que no me conozco ni el mapa No hay que tocar Ya sabemos que el DLSS se carga el juego Vale, me va bien, pero me va mal ¿Sabes lo que te digo? Me va bien, pero cuando giro la cámara Me hace como... My name is Pichingo Style ¿Eso era una SCAR? Sí, hombre Mi padre y mi tío aquí Me cago en la puta que parió ¿Qué ha pasado ahí, tío? Joder Ojalá te quede 9 para septiembre Que con toda la cara que tienes A lo mejor te han quedado ya 9 Y no salgas de tu casa en tu vida Y tu madre te prohíba jugar con la puta Play Ahí con el ordenador ¿Qué coño he pillado? He pillado ¿Eh? Operaciones encubiertas fusil de asalto Nemesis Esto tiene que ser mejor que esto por cojones, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Una moto! ¡Guapísimo! Es que... Es que de verdad, tío Ah, si me quito lo del modo anónimo Claro, esto es un directo promocionado por IP Games ¿A este tío le podrían quitar la cuenta? ¡Hostia puta! Vale, 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 vale Que venga otra si quieres Con el ninja pasaba también Vale, vale Me acaba de crashear IP Games Me había equivocado, me habéis baneado a mí, tío Tío, la pantalla me parpadea Estoy aquí en el menú Y los colores hacen Es que pensad que esto es buena técnica Para que la gente te vea en directo, tío Siempre que te metes en mi directo Ahora mismo hay un contador Luego entro Te das cuenta de que es el Fortnite y te sale Me crashea Vuelvo a un contador de 10 minutos Y el que entra nuevo dice Uy, en 10 minutos pasa algo ¿Qué pasará? Espérate que muevo el chat Oh, Dios Uy, se me está desconfi... ¿Qué ha pasado? Se ha cerrado la sesión ¿Pero eres gilipollas? ¿Cómo que...? Me acaba de crashear, tío Hostia, la tocada de polla Que me está pegando a mí esto, eh Se está cachondeando de mí el juego, tío Por nada, otros 4 minutos, tío Y yo, nos vamos a la Play directamente Y que le den por culo, ¿verdad? Se viene Sin ningún problema Sin que me crashee Sin que me saque Debe aceptar, sí Acepta, acepta Se ha reiniciado Se ve mejor que en mi PC Tócate los cojones Hostia, me quiero pegar un tiro, tú Lo de la ayuda de tiro es criminal ¡Ay! ¿Qué haces disparando con esto? ¡No! ¡Me cago en la puta! Me he puesto a disparar con el francotirador Coño, vale, vale Cuidado que se me da bien Pero mira, mira Aquí no graseaba rápido Tío, joder Ojalá sí en el ordenador, tú ¿Por qué soy tan bueno, tío? Eso era vos Tu padre sí que es un vos Que estás todo el día parado en el sofá Con la misma animación Perdón Son todos los de Epic Dejándose matar Son trabajadores, eh Guapísimo Para que el directo salga bien Señores, nos lo vamos a pasar muy bien Y vamos a ganar partida con la tontería, eh ¿Qué? ¿Pasar pasando? ¡No! ¡Por delante y por detrás! Porque va a... Como si esto fuese un PowerPoint Este tío porque juega Con una presentación de Google Sheet ¡Higua de puta, gente! ¡Párate de disparar! ¿Eres gilipollas? ¡No estoy tocando nada! Epic Game Banearme a este también Es el mismo Hermanolitox otra vez Hermanolitox soy yo Venga Esta es, eh Ponte las ayudas para sordos ¿Qué? Hostias Puto niño friki de mierda Que me va mal la conexión ¿Qué pasa, tú? ¡Ese tío no lo da la her- Se viene Os lo digo yo que se viene Es que sabe lo que pasa Que debería jugar con teclo y ratón ¡Ay, la puta que parió! ¡Ah! 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 ¡Esto que sea! ¡Genial tío! Muy bien ¿Puedes explicar esto? ¿Qué coño es tú? ¡Buenas tardes! Soy yo Ah, me ha abierto la puerta y todo ¡Eh! ¡Quién me ha disparado coño! ¡Ah! ¡Que es un tío! Pues te tiro esto ¡Histórica la que te acaba de caer chaval! ¡Peter Griffin in the house! ¡Bitch! ¡Rompe el oro! Vale, muy español esto, ¿eh? ¡No! ¡Hijo de puta! Vale, quedan dos Sí, hombre, lo que tú digas, vaya ¿What? Me acabo de dar la vuelta, el hijo de puta Voy a perder el uno para uno, ¿eh? ¡No! ¡Qué tonto soy! Casi, ¿eh? Vamos a ser completamente sinceros y realistas, ¿de acuerdo? ¿Cuántas kills me he hecho? Siete ¿De esas siete kills, cuántos eran bots? Siete ¿Cuál es la única persona contra la que he perdido un enfrentamiento? Contra una persona que no es un bot, valga la redundancia Por lo tanto, tenemos un problema Tío, Epic Games, ¿le podéis banear a cuenta hermanolitos con la skin esta de Peter Griffin? Me cago en mi muerto en fila india Señores, ¿nos la jugamos? Una montaña tan grande con un pig Ahí arriba tiene que haber un cofre legendario o algo, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? Me acaban de spawnear un trabajador de Epic Games llamado José Manuel ¿Vale? ¿Este es el punto más alto del mapa? Entiendo que sí, ¿no? Y yo se ve bonito, ¿eh? ¿Cómo es el baile de Peter Griffin, coño? Mi parálisis del sueño, literal, ¿eh? Eh, eh, en el bicho Eh, eh, en el bicho ¿Qué compones? ¿Estáis viendo al tío atravesando el techo o solo soy yo? ¡Es que nos da una bala las armas, coño! Y ahora se viene el depredador ¿Sabéis que lo de antes le he disparado sin querer? ¿Sabéis que he disparado sin querer? ¿Sabéis que yo no quería disparar y he disparado? Y me roba la kira, hijo de puta, tío ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿El mando? ¡El mando! ¡Hola! ¿Me he quedado pillado en el suelo? ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! Se ha caído la conexión del server Cuando iba a ganar la primera en solitario Se me cae cuando queda uno Esto es una coña, ¿no? Se viene Buenas No Escucha Voy a mirar lo de la conexión 30 de ping Hombre, 30 de ping Está el servidor ahí abajo en la panadería Este cofre es mío Y este cofre me va a dar la victoria en este sitio Quiero meterme ahora mismo por el culo El teclado entero custom que tengo aquí hecho por Uri What the fuck Que pesa el teclado 20 kilos Puedo poner aquí hijo de puta Es mí ¿Puedo ser la primera persona esponsorizada por Epic Games Que jugando a su propio juego Se ha hecho dos top 100 seguidos? ¡Ají! Vale Os propongo una cosa ¿Qué os parece si intentamos un dúo? Random con un guiri Por cambiar un poco la dinámica ¿Veis como no lo escucho, gilipollas? ¿Este tío de dónde es? Ah, pero si este tío es español Pero si tú Pero tú de dónde eres, tío Si tú eres de Sevilla, ¿no? No te escucho, hermano ¿Cómo hago para escucharte, tío? A ver, habla Hola, hola Ah, hola Ahora te oigo Pero tú de dónde eres Yo de Madrid, chaval Ah, de Madrid Vale, vale Vamos a ganar, ¿no? ¿O qué? Oye, hay un tío aquí Me cago en su puta madre Mátalo, mátalo Va a lootear él Se le ha robado el tonto polla ¡Que me maten! Señores, ¿cómo hago para llamarlo? Hostia puta, tío Un placer ¿Qué coño está pasando? Buenas Puppet Master, ¿me escuchas? Por favor, enable tu mic Para que podamos comunicar Para ganar este juego ¿Me escuchas? Puppet Master Puppet Master, por favor Voy a mirar de dónde es Porque este tiene toda la cara de Almería, tú Este es de España Hey, hola ¿Cómo estás? Espérate, ¿por dónde coño te estoy escuchando? Hola, hola Ah, que te oigo por el mando Otra vez Me cago en la puta Espérate Pero si te estoy poniendo yo Joder, qué casco es el bueno ¿Hola? Eh, te oigo, perfecto Pues va, pues ya está ¿Cómo estás? Vamos a ganar, venga Me ven las máquinas estas Estoy bien, ¿eh? No te preocupes ¿Me curo? ¡Qué follón, chaval! ¡Corre, corre, corre! Pero ve recto ¡Pero ve recto! ¡No, ve recto! ¡Acelera! Os prometo que ese tío me estaba hablando Sagenais, ¿me escuchas? Sagenais, ¿me escuchas? Joder, el follón que hay aquí, coño A la de 3, ¿de dónde eres, tío? Me cago en tu puta madre Señores, ¿intentamos PC? Ya no hay cola A lo sumo 4 minutos Eso es cola, picha ¿Me acabo de meter en ranked? Me acaba de crashear Ahora, 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 ahora ¿Me ha escuchado? Ahora sí, ahora sí Vale, venga, vamos a ganar por lo menos, eh Venga, que tengo un disgusto ahí en el cuerpo Aquí mismo Aquí mismo ¿Cómo te llamas? Vale Cristian, Cristian Cristian, ¿de dónde eres? Te parece un programa De Galicia ¿De Galicia, gallego? Tal cual, tal cual Venga, perfecto ¿Tú desde dónde juegas, Cristian? ¿Desde PC? Play, play, play Desde play No, es que lo entiendo Hola, ¿me escuchas? Hola, hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? ¿Súper? No lo puedo creer No lo puedes creer ¿El qué? ¿Que estoy jugando contigo? Sí A ver, esto puede sonar muy feo ¿Me envías un saludo? ¿Dónde caemos? No En Estados Unidos Venga Que me toque Jamison Smith Tío Plancha Picante ¿Cómo lo quieres? ¿A qué va? Pido perdón De aquí públicamente A Epic Games Por el Probablemente Peor ad Que he hecho En mis Ocho años en internet Mario Ponte el micro Anda Mario ¿Tú naciste después del San Andrea? Eh... Sí Vale ¿Vamos a ganar, no? ¿O qué? Venga, hombre Venga, vamos Con dos cojones, ¿no? ¿O qué? Hombre, por supuesto Hombre, por supuesto Los dos cojones Lo primero de tú ¿A que sí? Que nos parten Que nos parten Los dos cojones gordos ¿A que no? Venga, dime tú ¿Dónde quieres ir? No, dime tú ¿Dónde quieres ir? Dímelo tú ¿Dónde quieres ir tú? No, ¿Dónde quieres ir tú? Pues gracias Venga, vamos Otra en verdad ¿Cuántos años tiene, Mario? 19 19 años, hermano Está en la flor de la vida A los 19 años Cuando tú la tienes que liar parda ¿Qué es lo que más te gusta a ti, Mario? De hacer en la vida Jugar a la play Eso es, hermano Eso es Y trabada a poco Y trabada a poco Esa es la juventud, hermano ¿Tú mañana no tienes clase? ¿Qué va? ¿Y eso? Yo te lo estudio Ah, pues ya está No, no, yo terminé ya eso Que me has matado un virgen O un virgen Grande A por more virgen Uh ¡Cuidado, Mario, cuidado! ¡Corre! Vártelo, ¡mucho! Me ha matado un viejo otra vez a mí Es que no hay nada que no esté pasando Falta que te metan un servidor de Estados Unidos Y un tío se llama que me han visto Ha pasado Hay una tía aquí Está muerta Hay un tío aquí Oh, me ha reventado Grande, Mario, cojones ¡Ahí, estoy! ¡Hijo de puta! Una preguntilla, Mario ¿Tú por qué estás jugando en Oriente Medio, tío? Por mi primo Es de Dubái Y estoy aquí de vacaciones Ah, y solo puedes jugar con él desde aquí, ¿no? Claro Vale, vale, vale Mario, que la ganamos, ¿eh? A la zona, a la zona Hay que ir para la zona, Mario Hay que ir para la zona ya, ¿eh? Me estoy curando, me estoy curando ¿Tú tienes el carnet? ¿Qué vas? Estoy ahí para juntarme, pero me da pereza ¿Y por qué te da pereza, tío? Yo no sé Ponemos la tía otra vez Pero si eso es contar de saber que no tiene que atropellar Ya está ¿En el gobierno o no me ha querido sacar los dineros? Totalmente, vamos Esto es todo del gobierno, de los dineros Nada más que quieren dinero Y robar a la gente No, sinvergüenza ¿Pero qué hay gente? ¿Dónde? ¿Lo que haces? ¿Me pago aquí los pasos? ¡Y yo que se me sale el ratón para afuera! Allá adelante ¿Qué mismo con moto? ¡Que se me sale el ratón! No te creo Se me ha salido el ratón para afuera, Mario De la pantalla, por la cara Vaya, no, 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 no Bueno, Mario, ha estado bien Bueno, me va por culo Creía que era salir Y que me preguntaba si sí o si no Pero no me ha preguntado Se ha salido directamente Mario, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho Pero ¿y cómo me escuchas? Yo que ver Vamos a probar en squads A ver si hay tics arriba Uno No hay ni uno Fan número uno de Quevedo, tío Hola, buenas noches Hola, hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Dani 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 ¿Y B15J ¿Tú cómo te llamas? ¿B15J? Vale, gracias Vamos a refugio Vale, perfecto Estamos en squads Yo uno Genial Y el otro es un guiri Que se ha tirado por la puta cara Vale, somos dúo contra squad Genial, tío Me parto la polla, la verdad Me encanta No sé de qué te ríes, Dani A mí esto no me hace ni puta gracia La verdad Estaba pensando que después de Mario Yo soy insuperable Sí Puede ser ¿Estás llorando o riéndote? Una mezcla y de la dos Perdón, perdón Ya me concentré Es que Me va a 200 de pin Claro, tío Es que ¿Qué haces en Oriente Medio, tío? Una preguntita Te haces más de ti Me haces pinado a Mario Ah, al Mario Normal, normal Yo, ¿quién no querría jugar con él, verdad? En un sueño de pequeño Tío, ¿qué estás haciendo? No, no, nada Que me ha entrado el ataque de risa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando, tío? ¿Helo, que hay oírme? Yes How are you, Mohamed? Good Mohamed, eres de Almería, ¿verdad? Eh, no, de Cáceres Joder, me cago en la puta Que parió Bueno, venga, Mohamed Vamos a ganar esta Aunque sea, ¿vale? Que estoy hasta el cipote ya Venga, dale, dale ¿Estás jugando con qué? Con la PC del gobierno ¿Del gobierno? Uy, uy Se ha escuchado un tiro de fondo ¿Pero de fondo de dónde? ¿De su micro? Estás jugando al Free Fire en vivo Está muerto, Juan Está el guiri, está el guiri Ha venido el guiri Me ha rematado No, tío Pues nada, chavales Es un placer, la verdad Señores, me piro Podríamos decir Que en realidad No lo hemos conseguido Pero para mí Esto es un tic Otro tic Y otro tic A tomar por culo Bueno, muchas gracias a Epic Games Por patrocinar este directo Tenéis el capítulo nuevo De Fortnite disponible Si os lo queréis descargado Lo descargáis Y si no Pues no lo descargáis Hacéis lo que queráis Con vuestra vida Que paso es vuestra Muchas gracias Buenas noches Vale ¿Necro? Dímelo, dime lo que yo lo oiga Gachapón, güey Bueno, bueno Se me ha ido